Un cernado permanece en los araucanos ante el nuevo caso de suicidio en la capital y que enluta una familia. Según el reporte oficial, la víctima respondía al nombre de Catalina Zulvaga, de 22 años de edad, quien tomó la decisión de quitarse la vida mediante ahorcamiento. Según fuentes extraoficiales, la joven mujer llegó a su casa de habitación en el barrio Las Américas de esta ciudad luego de compartir con amigos y dialogar a través de su teléfono móvil. Cercana a la medianoche, al no responder una serie de llamadas de familiares y amigos, ingresaron a la vivienda encontrándolas sin signos vitales. La cifra de jóvenes que se han quitado la vida va en aumento de la misma forma. Se registra un número significativo de jóvenes en edades de los 12 a los 25 años que han intentado tomar la misma decisión. Las entidades de la salud denunciaron campañas psicosociales con el fin de conocer las causas más comunes para tomar la trágica decisión. CNS Noticias, Arauca, está informada.